Viene Navidad Cárgala de flores Con dulce recuerdo De viejos amores Mientras estoy solito En tierra que extraña Recuerdo y bendito Mi marcial gana Viene Navidad Cárgala de flores Con dulce recuerdo De viejos amores Viene Navidad Cárgala de flores Con dulce recuerdo De viejos amores Recuerdo a mi madre Mi gloria querida Y estar junto a ella Y si de esta noche Viene Navidad Cárgala de flores Con dulce recuerdo De viejos amores Viene Navidad